Buenas noches, me agrada mucho poder saludarles por medio de esta plataforma, a los pastores Guzmán y a la iglesia. Queremos agradecerle a Dios por esta cita con Dios, en la cual queremos compartir con ustedes la palabra del Señor. Dice en jueces capítulo 4, que después de la muerte de uno de los jueces, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en las manos del rey de Canadá. Quiero decir en esta noche, mis hermanos, que me da alegría conocerlos por medio de esta plataforma y saber que ustedes están interesados en tener citas con Dios, encuentros con Dios, tener relación con Dios, comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Es lindo ver los hogares que estamos en ese aislamiento en nuestras familias, pero con Dios no tenemos que tener este aislamiento. Por eso es que el pueblo de Israel tuvo un alejamiento de Dios, nos dice la palabra. Y cada que el pueblo trataban de olvidar a Dios y tener este aislamiento de Dios, se encontraban en grandes males, porque al uno estar alejado de Dios, entonces el enemigo toma terreno. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo de nuestras almas, el enemigo que nos tenía cautivos, pero como el Señor nos ha libertado, entonces por eso le pertenecemos ahora a Dios. Dice que había una mujer que era una juez, una mujer ilustre, una mujer la cual juzgaba a Israel. ¿Hasta dónde Dios ha llevado a la mujer para que ocupe esas sillas gubernamentales en un pueblo y más que todo en Israel? Y esta mujer se movía el Espíritu Santo en ella, porque ella ya era una profeta, su esposo también, y ella también era una juez. Ella dentro del gobierno ocupaba un puesto, así que era una mujer muy inteligente y una mujer muy espiritual. O sea, combinaba, ella sabía combinar lo espiritual con lo material. Y entonces ahí está y llega el momento en que uno de los hombres de guerra tenía que salir a la batalla. Y entonces el barack llegó y le dice a Débora, Débora, el Señor ha dicho que vayamos a la guerra, vamos a ir. Y ella dice, listo, es necesario. Hemos inquietado al pueblo, a que esto es de guerra, esto no es pelear sentados, pelear por ahí de cualquier manera, esto hay que guerrearla, hay que pelear por las familias. Miren los enemigos como están sobre nosotros, porque hemos pecado, el pueblo ha pecado. Y entonces el enemigo se ha engrandecido sobre nosotros, nos tiene subyugados, nos tiene cautivados. Y aquí está Débora diciéndole, mire, suban a la guerra. Y él dice, si tú no vas Débora, yo no voy a ir a la guerra, suba con nosotros. Entonces Débora se da cuenta que es de parte de Dios. Y dice una palabra profética, dice en el 4, que ella era una gobernadora, era una profeta, era una mujer que respetaba a su esposo, porque él también era un hombre que era conocido, la pidó que era su esposo. Y acostumbraba siempre ella a sentarse en un lugar especial en el monte de Efraín y los hijos de Israel venían a ella a juicio. O sea, era una mujer que todo el mundo conocía por su testimonio, por su testimonio. Y ella es invitada a la guerra y ella va con ellos a la guerra, dice, y ella dijo, le dijo a Barak, sí, yo iré con ustedes a la guerra, pero no será la gloria de la jornada que emprendamos de nosotros, porque en manos de mujer venderá Jehová, así será el enemigo. Levántate y vamos a la guerra. Y empezó la batalla. Qué bonito cuando hombre y mujer están alineados con un propósito, con una cita específica. Y la cita no era para vacacionar o para ir a un paseo, era para guerrear. eran guerreros. Y ahí va Débora. La ha llenado el Espíritu Santo de valor para ir a la guerra y batallar contra el pueblo que los estaba aprisionando mucho. Y cuando ella da una palabra profética, dice, no será la victoria de nosotros, porque en manos de mujer ha vendido Jehová. Así será el enemigo. Mire cómo son las cosas de Dios. A veces no las podemos entender con los sentidos humanos. Tiene que haber un movimiento en nosotros espiritualmente, Iglesia de Cristo. Cristo. Tiene que haber un movimiento de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para saber que los propósitos que Dios tiene para nosotros a veces no nos los presenta a primera hora. Débora profetizó que en manos de mujer entregaría a Dios al enemigo. ¿Y de qué mujer estaba hablando aquella mujer? ¿De qué mujer? Allá en el campo. Allá en el anonimato estaba una mujer que se llamaba Jael. Una campesina. No era ni siquiera israelita. Era de los ceneos. Pero vivía en paz con los israelitas. Y ella estaba ahí en momentos difíciles porque sabía que Israel estaba batallando, que había guerra, que era crítico el tiempo que vivían. Ella estaba en su labor. Cuando llegó un hombre angustiado, afanado, fatigado y le dijo, dice, y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió el odre de leche y le dio a beber y volvió a cubrirse. Y le dijo a ella, estás tú a la puerta, voy a entrar a tu tienda. Y si viniera alguien y te preguntara, diga, que aquí no hay nadie. Pero Jael, mujer de beber, tomó una estaca de la tienda y poniendo su mano al mazo, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y le clavó en tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Oiga, qué valor del Espíritu Santo. Qué ánimo el Señor le da al hombre y a la mujer cuando han creído en las promesas de Dios que no estamos solos, que él está con nosotros en las crisis, en los momentos difíciles que estamos enfrentando. Esta mujer hubiera dicho, no, yo no voy a meter a un hombre a mi tienda que estoy sola, a mi esposo. No, mire, esta mujer no dependía de su esposo. Esta mujer no dependía de otras personas. Esta mujer dependía de Dios. Jael, la mujer de la cual habló Débora. Oiga, hermanos y hermanas, ustedes a veces y yo dependemos a veces de las cosas materiales. Si hay dinero, si hay cosas que nos suplan, en el momento estamos como tranquilos y acomodados. Como estaba usted hace unos días, hace unos meses, bien acomodados estábamos. Tenemos carro, tenemos casa, vamos a ir allá, vamos a ir acá y estábamos haciendo programa para el fin de año. Estábamos haciendo programa para ir, quizá visitar nuestros familiares o un viaje. Cuántas cosas teníamos pensado, pero como dice el Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos ni tus caminos son mis caminos porque son más altos. Oiga, cuando andamos bajo, solo pensamos en las cosas materiales. Cuando estamos pensando en las cosas materiales se nos olvida. Mire lo que pasó en Israel. El hombre se le olvidó quién era el Dios de Israel y hacía lo malo. Eso era pecar. Y Dios estaba mirando. Por eso nosotros vemos que muchas veces hacemos lo malo y creemos que, bueno, vamos a orar y ya pasa esto, no mis hermanos. Una cita con Dios es tener el corazón arrepentido y al tener el corazón arrepentido Dios nos da valor. ¿Para qué? Para matar al enemigo, para hacerlo huir. Ella echó una mano al estaca y otra al mazo. A Dios orando y con el mazo dando. Y así destruyó al enemigo del pueblo de Dios. Usted en sus oraciones tiene que ser igual. Mis amados hermanos, ojalá Dios nos dé valor. Como mujeres, como varones, Dios los llene de valor y nos llene de su presencia y de su espíritu para poder tener victoria en medio de las pruebas.